Buenas, vengo de mi tienda de cómics y me he traído cuatro cosillas, pero digas que caja más grande Y aquí me ha hecho un dibujo mi colega Miki Que bueno, aquí ha sido rápido y me dicen, no lo saques Esto representa que es masacre Así que, spoiler, alert, no sé, pues eso Que me he ido a Chunichi, cómics, en el Paso de San Juan de Barcelona A por cuatro cositas que me habían llegado, que son cuatro cositas contadas Mi revistilla de CC, de todos los meses Que es para quitarme el mono de DC Spider-Man 2099 Me gusta mucho esta versión de Spider-Man Desde que la hizo Peter David Me encanta, entonces pues las cosillas que van saliendo de Spider-Man 2099 Me las voy cogiendo Omega, pues esto parece un inicio de saga de algún tipo No estoy informado Y, pues mira, pues mira, ahí es Alpha Ahí es Omega Y aquí tengo Alpha O sea, es una especie de crossover De... El universo Marvel 2099 Me encanta ¿Qué más? La Tamashination De Jackie Chukichun Siempre me voy a llamar Jackie Bueno, pues Yuki Chun Tremendísima Me estoy haciendo Toda la colección de Tamashinations De Dragon Ball Y van saliendo Paulatinamente Y... Bueno No tengo Dragon Ball Z De Dragon Ball Si me me hacía Gokus pequeños Pero bueno Con esto sí que Lo estoy disfrutando A ver si Un día Las hablo Porque no he abierto ninguna todavía Me hago un diorama Con todas Pero bueno El problema que tengo Es la falta de espacio Y lo ves no se come mucho espacio Pero bueno Dragon Ball Sigue estando aquí también Así que Guapísima La Tamashination De Jackie Chukichun Lleva Varias cabezas intercambiables Está ahí Varias manitas Una Dragon Ball Y lo que no se ve aquí dentro Que no sé Ah El micrófono Del Del presentador Del torneo de artes marciales Está ahí dentro también No sé más Ya lo veré Tremendo Eh Que más Que aquí viene El plato gordo Que es Esto La cabeza De Deadpool Que está Tremendísimo De Marvel Legends Mola un montón Y hasta La caja Está grabada Con cositas O como si fuera Una caja de Amazon Con 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 el precinto Y la etiqueta Fotitos pegadas Con celo Es un Pasote Lo que han hecho Con esto Mola muchísimo Vale Va con pilas Y simplemente Yo me hago todos los cascos De Marvel Legends Pues esto no es un casco Es una cabeza Que se mueve Y habla Y es tremenda Hace ya Un par de semanas Que tendría que tenerla Hubo un percalce Hubo que devolverlo Y volverla a pedir Bueno Pues ha llegado Y ya la tengo Y esto sí Que lo voy a Abrir Porque quiero verla A ver Arriba Por abajo Por arriba Se ve que Lleva una aplicación De móvil Que lo puedes conectar La aplicación Las instrucciones La aplicación Del móvil Pues Ahora mateis Ahora mismo No podrá ser Porque es con el que estoy grabando Así que Lo veo complicado Venga Wait Wait Sal Ah Ah Que me Ah Desmonto Si esto no es lo vendo Ha sido también Un capricho Quiero esto Es espectacular Ahora Lo tengo en las manos Es espectacular Una pasada Os lo enseño Es tremendo Tremendo O sea La cabeza Es Como se puede ver Se mueve Esto es tela O sea Es como si Tuvieras una cabeza De verdad Y se hubiera puesto El traje Las orejas La nariz El mentón Y está Pero vamos Espectacular Tamaño cabeza De verdad O sea Una burrada Y lleva aquí Y las A ver Son pilas gordas Las tenía Por ahí Preparadas Vamos a ver Si da tiempo Hacer algo Si no Pues ya haré un corte En el vídeo Y Intentaré Luego Empalmar Con el asunto Si Cuatro pilas Tengo cuatro pilas Porque tengo un Robo Sapien Ah Pues mira No tengo las pilas Ahora mismo Estas pilas Son de Robo Sapien Son gordacas Pero no tan gordacas Como las que tengo yo ¿Vale? Así que hay que comprar Las pilas correctas Para eso Para un corte En el vídeo Y ya Pongo unas pilas Porque tengo Unas ganas De ver Cómo funcionan Tremendas Y tal Que dices Ah vos Si dices tú Que no editan Nunca Digo bueno Editar Editar Pegar dos vídeos En uno Eso No es editar A ver Si alguien Se presta A editarme Los vídeos Y hacerme Todo el trabajo Sucio Eh Yo le invito A un café Pero bueno Ya lo probaré Pero por lo pronto Está Está increíble Está increíble Pero increíble Y se ve que se le Se le mueven los ojos También Y todo el rollo Ah Que rabia Bueno Esto no lo sabía Me ha llegado Lo abro Y me encuentro con las cosas No me lo he No me lo he preparado mucho Ahí está A pelo Que te encuentres Con todo el asunto Donde lo dejo Donde lo dejo Lo dejo aquí mismo Eh Que más Un pedido Hecho en ebay Eh De un chico francés De una figurita Que estaba buscando Ahora Porque no la cogí En su día Y Vale una pasta La verdad Me la ha envuelto De puta madre Es de segunda mano Y Es la Mafex De Eh Lo vez No Vale Que sí que he leído Por ahí Eh Cositas De que las articulaciones Y todo el rollo Pues no son Eh Muy fuertes Y que se enteble La figura y tal Pero Para lo que yo he visto Se Puede Poner En Mogollón De posturas Mola un montón La están vendiendo A 120 130 140 Euro O más Me ha costado El chagal De segunda mano Que además me enseñó El ticket Que le había comprado En Ami Ami Eh Me ha costado 65 euros Puesta en casa No está mal Evidentemente No es No es Lo que está pidiendo La gente Y otra de estas Que estoy esperando Que me llegue Que me mande Amazon Japón Es el Otra articulada De este tipo Es la Revolteca Que es Esa si la he comprado Nueva Y tal Bueno A ver Se va a caer Esto es la peana No la voy a sacar Lleva Manitas Intercambiables Dos cabezas Las garras Bueno No lo voy a montar Ahora Todo Lo voy a dejar Por ahí A ver Por aquí Porque Me estaba aquí Molestando un poco Y este es el señor El señor Lo vendo De Mafix Vale Mola Porque Tiene eso Un montón De De Movilidad Y de Tipos De Articulaciones Cosas Rarísimas Porque Mira Ahora es Van Damme Y Te permite Crear Pues eso Todas las posturas Que te puedas Imaginar Movilidad En el Pecho La cabeza Y Las cabezas Intercambiables O sea El pie También Se le dobla Vale Sí que igual Huele un poco raro El plástico Y la calidad De 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 la articulación No No da mucha confianza Y si parece que se te vaya a romper Da un poco de miedito No es como una Marvel Legends Que la ves fuerte y rígida Tiene pinta de más delicado Vea uno de los defectos Que se comentan alguna vez No sé si se apreciarán cámara Los defectos de Del inyectado en plástico Una especie de rayas De Del plástico y tal Bueno En principio Para mí eso no es muy importante No se aprecia Pero sí que Ahora que la estoy manipulando Da miedito Pero Pero bueno Mola Producto más Japonés Vale Esperando la La Revoltech A ver que tal está Que tiene pintaza también Pues Contento con que me haya acabado esto Y tengo una falta muy grande En mi colección Que es Una que no cogí en prioridad En su día Aunque la tuve en las manos Y es Y me arrepiento un montón Y ya la sabéis para el precio Y hay muchas versiones piratas Que también tienes que tener cuidado Con lo que compras Que es la Player Kids No Player Player Sky Que era de Square Enix Que es un Lo vendo exagerado Exagerado Así con Una invención de traje Muy Muy Tecno Industrial No sé Cómo explicarlo Muy robótico Es exagerado Es tremenda Me encanta Es muy diferente Y voy detrás de ella Pero Pero está a precios Prohibitidos Y encima Hay que tener cuidado Con 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 Todo El pirateo Que hay por ahí Bueno Lo dejamos ahí Apoyado Y os enseño Otra Cosita Que tengo Aquí Compran y ahí también ¿Vale? Estoy esperando Que me llegue otra cosita De De Popcucha De Australia Como no llega Porque tarda la vida Por culpa De la excusa Típica Hoy en día Que es La que ya Todo el mundo sabe Me pedí Este nivel Que ha llegado rápido Y os lo voy a enseñar En un momento ¿Vale? Son unas figuritas Que venían por sorpresa Que la persona Que los Los abrió Los abrió Con sumo cuidado Y te manda Las cajitas Porque esto Porque esto está Encolado O sea La abrió Con muchísimo cuidado O sea Tú ahora Lo vuelves A poner un poquito De cola Y tienes las piezas Como toca ¿Vale? Y esto Las dos cajitas Y esto Me diréis ¿Qué es? Pues Es muy gracioso Y es muy diferente Aporta Otra cosa A mi colección Que además Esto Me lo contaré Un poco ¿Vale? Son Dos conejos Lobezno ¿Vale? Traje amarillo Traje marrón Conejos Lobezno Dices tú Pero esto ¿Qué es? Aquí La X Y detrás El traje La hebilla La lleva La espalda Lleva Lleva pelillos Lleva pelillos De las patas ¿Vale? La colita Un desgarrón El culete ¿Vale? La carita Le pones No las voy a abrir Ahora Me sabe mal Porque está nuevo ¿Vale? Pero viene Con unas garritas ¿Vale? Que se le ponen En la boca ¿Vale? Quedaría así A ver A ver Así Ese es el conejo ¿Vale? Y el otro Es el del traje Marrón ¿Vale? Con También La hebilla Detrás ¿Vale? Y pues también Los pelillos Por ahí Dos conejos Lo ven Está Súper gracioso Y esto En principio Es lo que Lo que Quería enseñaros A falta de Más cosas Pues ya En otro vídeo Nos vemos en la próxima Hasta luego A ver A ver Que parece que esto Va a ser la nueva moda Corrijo así A lo brutote No es la Mafex Es la Revoltech ¿Vale? La Mafex Es la que estoy esperando Que me envíe a Amazon De una Puñetera Vez ¿Vale? Esta es la Revoltech Venga Nos vemos Pues nada Que ya le he puesto Pilas a esto Y Quiero que veáis Lo que hace Pues tiene un interruptor Aquí Para conectarlo Y este Es para Conectarlo Con El La aplicación Del móvil ¿Vale? Voy a probar Para que veáis Haciendo así Como veis Es buenísimo Se le mueven Los ojos La barbilla La cabeza Y Como buen mercenario Bocazas No para de hablar ¿Vale? Está de acuerdo Con cualquier cosa Que yo diga Vale Le da igual No escucha En realidad Y tal Creo que sí Que tiene un sensor De movimiento Creo que le golpeas También Y hace cosas Estar aquí Con ti La canción De los X-Men Vamos Es un despiporre Y la apago Un momento Bueno no La apago no Vamos a ver Tiene un montón De bromas Sobre los X-Men Sobre Lobendo Una de ellas Dice que Ya sabes Por qué Ha perdido el cuerpo Porque no sorprendas A Lobendo Por la espalda Ni en su día De cumpleaños Y bueno Está todo en inglés Si sabes inglés Pues bien Tiene muchos chascarrillos Y tiene algunos En plan Deadpool hablando En latino Que es bastante divertido Que bueno Es que sale aleatorio Pero es que hay tropecientos Tropecientos Te podrías tirar aquí Todo el puto día Y no Acabarías De escuchar nada Vale Y tiene Una aplicación De móvil Es que te pide Que le conectes Vía bluetooth Device connected Porque tiene un botón Aquí debajo Bueno ya lo había conectado Pues lo he visto Lo ha detectado Ok Y ahora le puedes decir Pues Que haga Yo que sé Cosas Pues tiene Bromas del lavabo Broma De ir a De la cama En el congelador Bueno en la nevera Lo puedes poner también Bueno Tiene bromillas Por ahí Puedes Customizar Una broma Con este Y vamos a hacerle Decir cosas Por ejemplo Pues insultos Que hueles como El laboratorio de bestia Después de una noche De tacos Por ejemplo Comida Mira no lo he pillado Algo de estilo Wolverine Así es Trae el tío Mira los selfies Te puedes hacer selfies con él Y bromas Y adiós Que se tiene que ir Que ha quedado con 10 de sable Para una vuelta Y mal cosas Armas Armas Chimichanga Y le tiras chimichangas Se me ha atracantado Me he tirado demasiado Mira Cartas Así se vuelve muy loco Está hablando de sus amigos franceses Un shuriken Ahora es un ninja Molaría mucho Estudiera en castellano Va a pillar más Muchas de las bromas Y tal Bueno Tiene un tema Que se puede ser una alarma No apretar Bueno pues no apretar No apretar El botón rojo Apretame Oh yeah You really push my buttons Si si Tú realmente aprietas mis botones Mira Este tiene un ticket De Willy Wonka dentro Pues nada Esto Que es muy divertido Te descojonas Y Y que yo Flipado mucho Con Con esto Y que es súper divertido Y que no para Que en un momento Tienes que Que tenerlo apagado Me molaría un montón Tenerlo conmigo en los vídeos Pero bueno Lo tengo apagado Porque si no Estaría haciendo el vídeo Y estaría cortándome el rollo Otro rato No, no, no Tremendo Nos vemos en la próxima Hasta luego Yep Tenerlo